Hola a todos, soy Mónica Gacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son las propiedades organolépticas de los alimentos. Eso de lo que siempre hablamos y no sabemos muy bien lo que es. Hay muchas veces que los profesionales tendemos a utilizar algunos términos, algunas palabras que damos por hecho que se entienden perfectamente y esos términos muchas veces generan dudas. Cuando yo digo es que las propiedades organolépticas del jamón pues por ejemplo hacen que sean muy atractivo, muy apetecible, muy palatable, otra de esas palabrejas que van asociadas muchas veces, como os digo, ese vocabulario un poquito técnico. Que yo reconozco que lo utilizo muchísimo y que a veces según lo digo me doy cuenta y trato de explicarlo también que quiere decir. Así que hoy vamos a ver realmente un poquito más extendido que quiere decir eso de las propiedades organolépticas de los alimentos. Que claro, dicho así parece, no sé, de qué estamos hablando, de algo extrañísimo. Y es lo más común y lo más habitual. Esa palabra organoléptico reúne las características de sabor, textura, aroma, principalmente de color, todo aquello que podemos apreciar a través de los sentidos. Es decir, reúne en una única palabra, pues una frase, las características o las propiedades que yo puedo ver, oler, saborear, tocar de un alimento. Y a veces aquí también hay ciertos errores porque pensamos que de todos los sentidos solo hay tres que nos afectan a la ingesta de los alimentos. El olor, el sabor y la vista, que generalmente son de los que más nos preocupamos. Pero por ejemplo, el tacto también nos permite distinguir algunos alimentos pegajosos, por ejemplo, crujientes. Al tacto los puedo distinguir fríos, calientes. Es decir, todos los sentidos entran a formar parte de lo que denominaríamos el gusto. Pero no el gusto como sentido, sino que a mí me apetezca comerme un alimento y que me guste. Como, vamos a decir, sensación de placer que me produce un alimento cuando lo como. Y eso es algo que va en conjunto. Es decir, yo no puedo separar esas propiedades organolépticas, esas cualidades organolépticas de un alimento. Es lo que va a hacer, en el fondo, que me resulte apetecible o no. Dentro de esas características, a veces algunas influyen más que otras. Puede tener un color súper bonito, pero como tenga un olor que a mí no me guste o no me apetezca, evidentemente ni me acerco a ese alimento. Y esto, por ejemplo, podría ser el caso de las verduras crucíferas. El brócoli a mí me parece que tiene un color verde súper atractivo, muy brillante, sobre todo cuando está bien cocinado. Sin embargo, hay personas que el olor de la cocción del brócoli les espante, les da igual el color que tenga, que no se lo van a comer porque lo primero que están detectando es ese aroma del alimento. Bueno, el que más nos influye, imaginaros que nosotros nos tapamos los ojos, que no vemos lo que estamos comiendo. No llegamos a tener una percepción clara de lo que comemos, solo con el gusto y con el olfato, que podríamos decir que van juntos. Cuando yo como un alimento y lo saboreo, mis papilas gustativas, que se encuentran en la lengua principalmente, detectan cinco tipos de sabores diferentes. Ya sabéis que siempre se ha añadido ahí el quinto sabor, pero principalmente dulce, salado, ácido y amargo. El sabor umami sería ese quinto sabor que se ha unido hace relativamente poco tiempo, que es un sabor que se asocia a, vamos a decir, a una percepción sabrosa de los alimentos. Por ejemplo, si habéis probado alguna vez la salsa de soja, eso sería un sabor umami. O un queso parmesano, eso sería también un sabor umami, que no es lo mismo que salado. Tiene otros matices de sabor. Bueno, la capacidad de nuestro sentido del gusto tiene otra parte, que sería el retrogusto, que es lo que saboreamos cuando ya hemos masticado un poquito más y vamos a tragar el alimento. Ese retrogusto se une también al aroma, es decir, nuestra cavidad nasal y la boca están unidos por la parte de atrás. No nos ha pasado nunca que os habéis atragantado, puf, y os ha salido el agua por la nariz y la teníais en la boca. Están perfectamente comunicadas. Y esos detectores de aroma y de sabor a veces están ahí juntitos, juntitos en la parte de atrás también. El primer aroma nos entra evidentemente rápidamente por la nariz, pero ese retrogusto a veces nos dan matices de picantes, de sabores diferentes a los que detecta directamente el olfato y directamente la lengua como tal. Y nos dan matices de sabor diferentes. La vista, el color y la presencia, el aspecto de los alimentos es algo que especialmente, por ejemplo, en los niños o en personas que les cuesta comer algún tipo de alimento puede condicionar que se lo coman o no. A priori podemos decir que hay alimentos que por su color resultan más atractivos. Por ejemplo, amarillos, naranjas y rojos. Y colores que resultan menos atractivos. A priori, que serían los verdes principalmente. Y en algunos casos los morados. ¿Por qué? Pues porque al cocinar cambian un poco su color y se pueden quedar también como colores un poco más pardos o más grisáceos. Que son colores que a la vista no nos atraen absolutamente nada. El morado brillante, por ejemplo, de unos arándanos o de unas cerezas no tiene nada que ver con ese otro morado que os estoy diciendo. Que cambiaría con la temperatura, con la cocción. Que podría ser, por ejemplo, pues una lombarda. Que al cocinarla podemos hacerla más atractiva. Añadiéndole un poquito de vinagre cambia su color y podemos jugar también con esa apreciación visual de la lombarda. O de otros alimentos cuyo color cambie con el pH, con los ingredientes que le añadimos. Pero es muy importante. El sentido de la vista, cómo presentamos la mesa, los alimentos. Condiciona enormemente a la hora de comerlos. Jugar con los alimentos, jugad con los colores, con los tipos de cortes. Unos días podéis presentar, pues imaginaros la sandía en rodajas normal, que es roja, atractiva, por lo tanto. Y sin embargo otro día, pues coger una cucharita y hacer bolitas. Y las presentáis en un vasito. Bueno, pues puede resultar muy llamativo y muy atractivo también ese formato. O triturada en forma de un batido o granizada, porque la congelamos y después la trituramos. Eso nos afecta a la vista. La sandía es la misma. Sabe exactamente igual, pero cambia la textura, la temperatura y cambiaría el formato en el que la estamos presentando. Y vamos al sentido del tacto. Las comidas pringosas, pegajosas, generalmente no nos resultan muy atractivas. Y tendemos, por ejemplo, a consumirlas con cuchillo y tenedor o con cubiertos para evitar el sentido del tacto. ¿Por qué? Porque nos resulta desagradable, sin más. Sin embargo, tapamos nariz, ojos, boca y solo el sentido del tacto y del oído, que no hemos hablado de él. Y aplastar una barra de pan recién hecha. Pues bueno, ya os digo, sin olerla ya nos va a resultar apetecible. Es decir, solo ese sonido y esa textura, cuando la tocamos con la mano, ya sabemos que tenemos un pan rico. O por lo menos que nos va a resultar apetecible. Y nos hemos tapado los sentidos principales asociados a la ingesta de alimentos. O sea, que fijaros como hasta el oído nos puede influir a la hora de consumir algún alimento. Cuando hablamos de que el paso del tiempo, por ejemplo, fecha de consumo preferente, los alimentos no se estropean, es decir, microbiológicamente siguen siendo seguros, pero pierden propiedades organolépticas. ¿Qué quiere decir? Que cambia su textura, cambia su sabor, cambia su aroma, podría cambiar. Y eso es lo que podría hacer que ese alimento ya no nos resulte tan apetecible como cuando está más fresco. Y eso es algo que siempre, siempre, siempre tienen en cuenta, por ejemplo, los fabricantes en la industria alimentaria, que siempre quieren que esos alimentos nos resulten lo más atractivos posibles para que repitamos. Y volvamos a comprarlos, volvamos, continuemos consumiéndoles. Tanto si son alimentos ultraprocesados como no, simplemente envasados, que ya es un pequeño procesamiento. Ya sabéis que siempre os digo que prácticamente la totalidad de los alimentos los podríamos considerar procesados. A veces mínimamente procesados, por ejemplo, unas naranjas recogidas del árbol, lavadas y puestas en una caja. Ni siquiera lavadas, colocadas en una caja. Alguien las ha tenido que recoger, colocar y transportar. Pues eso ya sería una fase del proceso, del procesamiento de esas naranjas para que lleguen a mi casa, a mi cesta de la compra o a la tuya. Así que cuando valoremos lo que nos gusta de un alimento o de otro, pues ya sabéis que tenemos que valorar muchísimas cosas. Y que un alimento que nos puede resultar poco atractivo, por ejemplo, cocinado de una manera, igual nos resulta súper atractivo preparado o presentado en la mesa de otra manera. Yo os pongo un ejemplo clarísimo, lo pongo muchas veces, pero es que me parece súper evidente. Niños que rechazan el consumo de fruta, tal cual. Yo le pongo un vasito con unas uvas y no se las quiere comer. Si yo esas uvas las pincho en unos palillitos y las pongo encima de una pera, como si fuese un erizo, la pera sería el cuerpo del erizo. Imaginaroslo, ¿no? Con esa puntita de la nariz del erizo en la puntita de la pera. Y le puedo poner hasta unos ojitos con unas pepitas de chocolate. Pocos niños habrá que se resistan a comerse. No os digo solo una uva, sino unas cuantas. Porque al final la forma de presentar influye muchísimo en las ganas de comer. Así que espero que este vídeo, como siempre os guste, le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!